Castro, ¿cómo estás esta noche? Hola, bien, muy contento preparándolo aquí para ese show de manera más rápida, así que es la primera vez que me invitan, así que espero hacerlo muy bien. Bueno, ¿eres cantante también en tu país? ¿Empezaste como cantante pop? Sí, bueno, hace muchos años yo tenía una banda, que se llama La Sociedad, y hicimos cinco discos en Chile, y éramos un dúo en realidad. Y funcionó muy bien en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, toda la parte sur de América, funcionó muy bien. ¿Y cómo fue que surgió la idea de componerle a artistas que cantan regionales mexicanas? Fue como bien natural, porque una de las primeras canciones que me grabaron fue una banda que se llama Coicillos, y precisamente fue una de las canciones que sonaba allá en Chile, y por esas casualidades de la vida, en ese tiempo todavía no estaba tan popular lo de YouTube y todo eso, por esas casualidades alguien escuchó una canción que allá estaba sonando mucho, le gustó, se la trajeron para México, y ahí empezó un poco todo mis conexiones con el mercado regional mexicano. Entonces fue casi casi así como por accidente. Sí, 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 un poco como por accidente, pero fue como una bendición también. ¿Es difícil componer en un género diferente al tuyo? Lo que pasa es que las letras es como ya una cosa como de adaptarlas a los géneros nomás, a los ritmos, a los arreglos, a los diferentes estilos, pero en el fondo como que mi música es bien romántica, son letras bien simples, bien directas, y yo creo que música así se puede adaptar fácilmente, a salsa, a... me han grabado las canciones rancheras, me han grabado los Tigres del Norte, Cuisillo, Sergio Vega, que son más bandas, banda machos, banda blanca, que es como punta merengue, el símbolo en Argentina. ¿Cuál ha sido el éxito más grande que te han grabado? Hay una canción que se llama Solamente que me la han grabado mucho, gracias a Dios, la han grabado en Perú, la han grabado en Argentina, en Bolivia, en Chile, en México Cuisillo, solamente yo creo que ha sido la canción así como que han grabado más. ¿Y cómo tú propones la canción o te la piden? ¿Cómo trabaja eso? Uno está siempre proponiendo las canciones, siempre tratando de buscar ahí, a ver quién está buscando material, enviando temas, y llamando, a ver si hay alguna posibilidad de poner una canción. No, es bien difícil lo de las canciones y de mover las canciones, se hace bien complicado, sobre todo desde Chile, desde Chile es bien difícil porque estamos como muy lejos, pero yo creo que ahora todo lo de Internet, y Facebook, YouTube, y todo eso como que ha acercado mucho y ha facilitado mucho las relaciones, sobre todo para nosotros que estamos como un poco más lejos. ¿Y hay alguien que tú quieres que te grabe? Que sea tu sueño que dices, wow. No, no, en realidad no, o sea, yo creo que cualquier grupo, a mí como que yo siempre digo como que cualquier banda, aunque esté empezando y todo eso, como que siempre como que uno nunca sabe quién va a despegar un éxito, o sea, a mí, para mí van artistas chiquititos, no sé, que están recién partiendo, es importante que me gragan una canción, lo importante es que gragan la canción.